Hermanos, hermanas, el viacrucis que está viviendo la humanidad es duro, pero hay uno que ha vencido la muerte y por eso queremos ahora en este viacrucis asociar paso a paso, estación tras estación, lo que está viviendo nuestra comunidad y está viviendo el mundo entero. Por eso en esta primera estación veremos cómo Jesús es condenado a muerte. ¿Cuántos han sido condenados a muerte por este coronavirus o por la espantosa miseria en que viven? Por eso, Señor, como Tú que fuiste condenado a muerte y venciste, ten misericordia, ten compasión, apiádate de tantos que ahora sufren por este coronavirus. Ayuda, Señor, a levantar a este pueblo que la humanidad entera se pueda levantar. En la segunda estación, Jesús carga con la cruz, esta cruz tan pesada que está cargando la humanidad porque no hayan la respuesta, porque la ciencia no tiene todas las respuestas y porque el sufrimiento va a los más débiles. Pero Jesús cargó con esta cruz y puede de nuevo cargar con la cruz de todos nosotros. Y alrededor de este Cristo están las imágenes de tantas personas que han sufrido por este coronavirus. Y nosotros queremos, Señor, que Tú cargues por nosotros, una vez más, por Tu infinito amor, esta cruz tan pesada. En la tercera estación, Jesús cae por primera vez. ¿Cuántos han caído rostro en tierra? ¿Cuántos están en cama por este virus? ¿Cuántos se han desplomado como hizo Jesús en aquel tiempo? Las fuerzas le fallaron y se desplomó. Cayó por primera vez. Y así queremos asociar nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestros problemas de salud, nuestras carencias, nuestros sistemas de salud que han colapsado en todas partes. Esa caída del sistema de salud es esta caída del Señor por primera vez. Pero el Señor se levantó. Y como el Señor se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Este mundo se va a levantar. Jesús, que caíste por primera vez, ayúdanos a levantar. En la cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. ¿Cuántas madres han tenido que sufrir por el sufrimiento de sus hijos, de sus seres queridos? Como María, tantas madres que son el centro del hogar, tienen que acompañar y sufrir y exponerse porque ven un hijo o el esposo o un abuelo enfermo y tienen que atenderlo. Se exponen, pero tienen que atenderlo. Como se expuso María ante los empujones, el cerco de los romanos para no llegar hasta su hijo. Pero ahí estaba la madre y se encuentra con su hijo. Por eso, madre querida, queremos que también tú te encuentres con tantos enfermos, tantos débiles que necesitan de esa protección. Cúbrelo con tu manto, María Santísima. En la quinta estación, el sirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. Gracias, Señor, por tantos médicos sirineos que están ayudando a cargar esta cruz tan pesada. Gracias por cada una de las enfermeras y el personal que está haciendo lo posible. Gracias, Señor, por las autoridades que también hacen lo posible por ayudar a cargar esta cruz pesada de la población. Pero hace falta más sirineo. Hacen falta más manos que ayuden con tiempo, con recursos. También que ayuden con obediencia quedándose en casa. Así ayudan, porque si te quedas en casa, si te proteges y no contagias a nadie, estás ayudando a esta población a cargar esta cruz tan pesada. Como el sirineo, así hay muchos policías y guardias, hay mucha gente de seguridad, hay gente que lleva el transporte, hay gente que tiene que salir todos los días a ayudar a la población, a vender en los colmados y los supermercados para poder abastecer a la comunidad. Por eso, Señor, esta cruz pesada necesita un sirineo que siga ayudando a cargarla. En la sexta estación, una mujer limpia el rostro de Jesús. Como la Verónica, hace falta que mucha gente se ofrezca para limpiar el rostro de aquellos que ni fuerza tienen para limpiar su rostro, para ayudarse, para ayudarse, para alimentarse, para vestirse. Es un riesgo, pero por amor el Señor se arriesgó. Y por amor también la Verónica se acerca y enjuga el rostro del Señor. Por eso, mucha gente tiene que ser limpiada y necesitamos manos que puedan hacer este trabajo, como la Verónica lo hizo, por amor con el Señor. En la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Con fuerza se levantó la vez primera que cayó rostro en tierra. De nuevo las fuerzas le han fallado y ha caído por segunda vez. Así hay mucha gente que parecía que se iban a levantar y volvieron a caer. Han tenido una recaída. Jesús cae por segunda vez y de nuevo nos da el impulso para levantarnos y seguir nuestro camino. Nos vamos a levantar. Hemos caído muchas veces, pero podemos levantarnos si tenemos fe, si creemos firmemente en que el Señor es nuestra fuerza. Jesús cae por segunda vez y nosotros nos levantaremos con Él. La octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. ¿Cuánta falta hace un consuelo en estos momentos? Ayer eran las mujeres de Jerusalén y ahora son tantas familias que necesitan un consuelo. ¿Por qué? Un ser querido ha partido. Porque están en cuarentena y no pueden ver a sus seres queridos y no saben si lo están alimentando bien, no saben si han mejorado. Porque la distancia ha puesto un muro que divide a la familia por razones de salud. Hace falta de nuevo consolar a tantas madres y a tantas mujeres de la Jerusalén de hoy con la fuerza de lo alto para que puedan retornar a la paz y a la alegría. La novena estación, Jesús cae por tercera vez. Las fuerzas no responden y Jesús cae. Pero aquí viene la enseñanza grande. No se quedó postrado. Se había caído dos veces antes y esta tercera igual se pone en pie. No importa cuántas veces nos caigamos. Nos podemos levantar. No con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de lo alto. Y en esta estación queremos acompañar a tantos que han caído dos, tres, cuatro y mil veces. Y pueden en fe levantarse. En la décima estación, Jesús es despojado de sus vestidos. Sus vestiduras fueron despojadas y luego vendidas. Lo único que tenía, le quitan y lo venden. Así también esta pandemia le ha quitado la alegría, que era lo único que tenía nuestra gente. Le ha quitado no solo el vestido, le ha quitado todo. Pero igual el Señor no se detuvo en su misión y pudo seguir adelante. Nosotros también y nuestra gente podrán seguir adelante. Pueden despojarnos de las vestiduras y de muchas cosas. Pero de la fe y de la alegría y de la paz que nos da el Señor nunca nos podrán despojar. Un décima estación, Jesús es crucificado. Jesús es crucificado. Y esta cruz tan pesada que cargó cuesta arriba. Al final vemos cómo este Jesús es crucificado en esta cruz. Y con Jesús es crucificada nuestra gente en esta cruz pesada del coronavirus. Esta pandemia que nos ha postrado a todos. Jesús lo ha hecho por nosotros y nosotros damos gracias al Señor porque Él ha cargado con nuestra cruz. Y Él nos dará la fuerza de vencer la cruz con la resurrección. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Llega el momento culminante de entregar la vida por nosotros. Y Jesús es crucificado y Jesús es muerto en la cruz. Y esta muerte no es en balde. Esta muerte no es en vano. Jesús tiene un propósito. Ha muerto por ti y por mí. Y ese sacrificio y ese sufrimiento de Cristo en la cruz, muerto en la cruz, será el regalo más grande para que tanta gente que también está muriendo, tantas familias divididas, tantas familias destruidas por este coronavirus, podamos asociarlo a la muerte de Cristo. Muerte gloriosa. La muerte de Cristo. Por eso, en esta estación de Jesús muerto en la cruz, podamos nosotros entregarle a Él también nuestros seres queridos que han muerto. Décimo tercera estación, bajan a Jesús de la cruz. ¿Cuánta falta hace una mano amiga que ayude a bajar nuestros cuerpos cansados de la cruz de cada día? También ahí hace falta la generosidad, como José de Arimatea, como todos los demás, bajando a Jesús de la cruz. Qué bueno sería que con la fuerza de Jesús, con la fuerza de lo alto, pudiéramos bajar a tanta gente de la cruz que pasan cada día. Bajemos a nuestros hermanos y hermanas, bajemos a nuestra gente vulnerable de esa cruz tan pesada. Décimo cuarta estación, Jesús es sepultado. Jesús sepuesto en el sepulcro y lo que parecía la derrota final, lo que parecía el final del camino, sabemos en fe que fue vencida la tiniebla por la luz de Cristo, por la luz de la resurrección. Por eso, este sacrificio de Cristo se convirtió en luz. El dolor, la pasión y muerte, ese dolor fue transformado en alegría de resurrección. Por eso, también ahora que estamos reflexionando en la sepultura de Cristo, pensemos en nuestros pueblos, en nuestros países, nuestras familias, en nuestra gente, que también es sepultada por la adversidad presente. Pero con ese convencimiento está unida nuestra fe de que vamos a resucitar. No nos quedaremos en el sepulcro. Este sacrificio del Señor no ha sido en vano. Nos vamos a levantar y vamos a resucitar.